El balance de víctimas mortales a causa del incendio registrado en la madrugada de este jueves en un edificio de cinco plantas del Distrito Financiero de la Ciudad Sudafricana de Johannesburg ha ascendido a más de 60, según han confirmado las autoridades. El portavoz del Servicio de Gestión de Emergencias ha especificado que hasta el momento se han recuperado 63 cuerpos, mientras que 43 personas han resultado heridas y han sido trasladadas a centros sanitarios. La operación de búsqueda y rescate continúa, así como el proceso de evacuación, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. El fuego se originó alrededor de la una y media de la mañana, aunque por el momento se desconoce la causa del incendio, que es el más mortífero en la historia de la ciudad.